¡No hay ansiedades sur que sigues provocándome! Que llevo entendiendo cada movimiento No sé lo que haces para conquistarme, para seducarme, para ir a morarme, y vas a causar defecto. No sabes cómo ver, te tiran tus locuras, y que para mí, te meto mis cosas, así que no hay nada, que todos me he sentido, por esa prueba en moto, que me da los atreidos, y que la ilusión, me enloquece tu querido preso, y en un blanco hilo en tu corazón, y la libertad peor me daréus, y en un blanco hilo en tu corazón, y en un blanco hilo, me enloquece tu ejemplo, Acabo de pasar el reñeto intento Donde solo mirarte supe sin huevo Y de estas cadenas que vuelven mi sexo Que dicen mi alma que tiene mi mente Es suerte en mi cuerpo Y luego hay que ver a tiempo así, pase tiempo Si todavía preferimos comenzar a besos Hacer aguantar que todos me sentimos Por esa prueba del motor Que genera los latidos De cada ilusión Dile lo que has hecho que he querido preso Quiero recogerlo de tu corazón Dile lo que has hecho que he querido de tu corazón Dile lo que has hecho que he querido preso Quiero recogerlo de tu corazón Dile lo que has hecho que he querido preso Y no me lo que has hecho que he querido de tu corazón Y no me lo que has hecho que he querido de tu corazón Y no me lo que has hecho que he querido de tu corazón Y no me lo que has hecho que he querido de tu corazón Y no me lo que has hecho que he querido de tu corazón Y no me lo que has hecho que he querido de tu corazón Y no me lo que has hecho que he querido de tu corazón